¿Qué es la oposición? El término también, la palabra se ha usado tanto, se ha prostituido, que ya prácticamente el uso y el abuso de la palabra en su contexto ha degenerado en una asociación casi inevitable con colaboracionismo, cohabitación, porque es la oposición o esa manera de hacer oposición la que se ha impuesto. Pero en realidad, pues hay diferentes, hay varios tipos de oposición en Venezuela. Por supuesto, la que encabeza Leopoldo López, Juan Guaidó, la que encabeza Gabriel Radonski, hay muchos otros grupos. Yo particularmente, en lugar de llamarme de oposición, prefiero identificarme como en una posición de resistencia en contra del régimen chavista. Pero más allá de las cosas semánticas, uno de esos temas que hay en ese ámbito de quienes nos oponemos al régimen chavista es el tema del papel que juega Leopoldo López en el gobierno, en el llamado gobierno interino que preside Juan Guaidó. Existe numerosa evidencia de que Leopoldo López en realidad es quien maneja, es el titiritero que maneja, pues, a quien le está cuidando supuestamente el cargo allí, que es Juan Guaidó. Todo esto corresponde, digamos, al diseño de la franquicia que Leopoldo López creó, que se llama Voluntad Popular. Voluntad Popular, más que un partido político, opera como una franquicia que ha logrado de manera relativamente eficiente, pues, colocar a sus operadores en diferentes posiciones. En este caso, controlando prácticamente las posiciones claves en la Asamblea Nacional que fue electa en el 2015 y en el gobierno interino que fue producto, pues, de esa Asamblea Nacional. Todo esto obedece también, pues, a un proyecto personal, a un empeño que tiene Leopoldo López, que a él, pues, él considera, pues, que él tiene que ser sí o sí presidente de la República. Y de aquí, pues, comienzan una serie de definiciones. Voluntad Popular, pues, es un partido hecho a la medida de Leopoldo López, con todos estos elementos de vanidad, de narcisismo, de esnovismo político. Simplemente ellos hacen la política para Leopoldo López y para esta gente de Voluntad Popular, pues, queda reducida a un ejercicio de marketing, ¿no? Todo es un esquema de publicidad. La estructura, inclusive, los contenidos de los diferentes, en lugar de una consigna política, lo que manejan son, digamos, eslogan, ¿no? Ellos los llaman mantra. Cosas tales como el que se cansa pierde, fuerza y fe, vamos bien. Y de esta manera de bastardizar el ejercicio de la política, pues, lo que les ha permitido a ellos ocupar posiciones que les facilita poder alimentar a esas clientelas. Producto, pues, de estos manejos políticos, Voluntad Popular, se ve prácticamente con el control de la Asamblea Nacional, y esto, pues, le permite a ellos que por esa rotación arbitraria que ellos mismos establecieron, sea Guaidó, pues, quien encabeza lo que ellos han denominado ese gobierno interino. Pero todos sabemos que Guaidó no se manda a sí mismo. Guaidó, pues, no es una persona que tiene opinión propia. Él está allí, pues, prácticamente sujeto a lo que le diga Leopoldo López que él tiene que hacer. Y todo lo que genera Leopoldo López, como vamos a decir, entre comillas, actividad política o lo que hace Voluntad Popular, pues, está sujeto a que debe ir encaminado a ayudar de alguna manera o en toda forma a la aspiración, al sueño, a la obsesión de Leopoldo López. Y este quizás aquí es donde comienza, pues, la esta perversión a la cual se ven arrastrados partidos como Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y otros partidos que van prácticamente a la cola. Van a la cola de los deseos mesiánicos de Leopoldo López y él parece ser que es la persona que marca el ritmo y la pauta de lo que hace la falsa oposición del ala del interinato. Todo lo que sale de allí, todo está sujeto, todos los tiempos, los cronogramas, las propuestas, todo está en función de ver cómo se acomoda una situación que permita que, de alguna manera, haya unas elecciones y Leopoldo, pues, pueda ser eventualmente un candidato. Y, claro, ellos, esto debo decirlo, es de una manera absolutamente ingenua. En esa obsesión que tiene Leopoldo de ser presidente, pues, él ha perdido completamente contacto con la realidad. Ellos viven en una burbuja, completamente desconectados de lo que está pasando en Venezuela. Y esto es lo que los lleva a ellos, por ejemplo, a plantearse diseños tan absurdos. Cosas tan, digamos, que el venezolano, como cualquier persona que no esté involucrada directamente en la actividad política, puede entender de lo inconveniente, puede entender de no solamente la inmoralidad, sino de lo absurdo que significa plantearse hacer un gobierno con Padrino López, Christopher Figuera, la fiscal Luisa Ortega Díaz, con Michael Moreno. Pero no es absurdo en la lógica, en la racionalidad de una persona como Leopoldo López, que está dispuesto a hacer, al igual que los chavistas, lo que sea. Así como los chavistas están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, y ese lo que sea es mutilar un pedazo de territorio, entregarle el territorio a las guerrillas, permitir convivir con el ELN y los grupos de la FARC. Bueno, ellos hacen lo que sea para mantenerse en el poder. Bueno, por la misma medida y el mismo cartabón, tenemos a un Leopoldo López que hace lo que sea con tal, y eso lo acerque a su sueño mesiánico de ser presidente de la República. Y por esto es que ellos se embarcan. Primero, pues Leopoldo es el que imagina las diferentes construcciones que ellos van elaborando, que ellos consideran que son políticas, él se las, por supuesto, se las pone o las absorbe a voluntad popular, y luego pues esto se convierte en la política del gobierno interino, de la Asamblea Nacional, y esto porque toda la estrategia de la falsa oposición del interinato, toda la estrategia, todo lo que sale de ese mal llamado gobierno interino, todo está sujeto a una, se debe cumplir con una premisa, ¿qué es lo que ayuda a que Leopoldo López pueda coronarse algún día como presidente de la República? Y de ahí en adelante pues se van construyendo las estrategias. Por eso es que vemos a una falsa oposición dando bandazos, van de un lado para otro. Cuando Leopoldo le da la emoción y dice que, bueno, que él cree que él puede conspirar, y él va y se busca a elementos como Padrino López o Michael Moreno, y alguna gente, por ejemplo, como Christopher Figuera, bueno, entonces se van por esa vía. Pero cuando se dan cuenta de que eso los aleja del régimen y que el régimen les comienza a cortar el suministro de oxígeno financiero, y cuando además se dan cuenta de que hay una realidad, la realidad internacional comienza a tomar más contacto con lo que está pasando, y es que nadie se va a notar a ser parte de la estrategia personal mesiánica de Leopoldo López simplemente en forma gratuita. Entonces muchos países que venían apoyando esta del interinato se han ido retirando en forma discreta, algunos, otros en forma directa, y esto ha creado quizás también una situación derivada de la misma indefinición que tienen los Estados Unidos frente al régimen chavista, donde los Estados Unidos no puede asumir, y ningún país va a asumir, esa trampa, esa estafa, esa falacia que Leopoldo López y Juan Guaidó le dijeron a la gente, bueno, ¿y cuándo es el término de, cuándo termina ese gobierno interino? Bueno, hasta que cese la usurpación. En otras palabras, si la usurpación no cesa, si el chavismo se mantiene 30 años en el poder, pues ellos esperan tener rueda libre, acceso a 30 años de, bueno, de gobierno interino, me imagino. Pero esto lo que demuestra es que ellos pensaban ingenuamente que esto era un barril sin fondo, donde iban a tener prácticamente con esa repetición de los 60 países, que ya no son 60 países que apoyan al gobierno interino, y ya con la retirada de varios países, con el replanteo de la situación en los Estados Unidos, da la impresión de que efectivamente, con lo que ha comunicado el embajador James Story, estamos frente a un nuevo cuadro, y este nuevo cuadro es que Estados Unidos le puso un límite a este llamado gobierno interino. Esto es lo que entonces lleva a Leopoldo López en estado de desesperación, porque, ¿qué es lo que pasa con ellos? Una vez que se les agote el acceso a los recursos, a los activos que en este momento ellos están gastando, los activos que tiene Venezuela en el exterior, bueno, se le acaba la capacidad logística y operativa a Leopoldo López. Esto es lo que pone a este grupo en una situación prácticamente de pánico, y de un momento a otro, de manera prácticamente sorprendente, porque sin previo aviso, Juan Guaidó, entiéndase, Leopoldo López, decide que ahora hay que negociar con el régimen y para guardar algunas formas, pues inventan esta estafa, el llamado Acuerdo de Salvación Nacional, que como lo hemos explicado muchas veces, no es un acuerdo para salvar a nadie, no otra cosa que no sea la propia capacidad que tiene el interinato, de seguir beneficiándose de ser parte de esa oposición oficialmente reconocida por el régimen. Ahora tiene una pequeña dificultad. La dificultad es que Gabriel Radonsky es quien ha venido avanzando en esas negociaciones con el gobierno y ahora pues le toca al grupo de Leopoldo y del Ambonato Interino irse a la cola y un poco quedar sujetos, quizás hacerse partícipe de unas negociaciones en las cuales el otro grupo de la falsa oposición pues le lleva una ventaja. Pero este es un tema que en mi opinión es pertinente, porque a mí me sorprende que hay personas que yo respeto y que no voy a nombrar acá, con quienes he discrepado en cuanto a opinión política, pero son personas que tienen una opinión y cosas importantes que decir sobre Venezuela. Y a mí me sorprende que este tipo de personas hacen referencia a Juan Guaidó como si Juan Guaidó es una persona que se manda a Cine. Algunos llegan al extremo y dicen es que Guaidó lo tienen prisionero, es que Guaidó está preso, es un rehén. ¿De quién? No, él lo tiene preso el G4. O sea, como salvando de alguna manera la responsabilidad, asumiendo que Juan Guaidó quisiera, pero las cosas no se dan porque lamentablemente Juan Guaidó no puede. Estas personas de manera ingenua parecen desconocer que Juan Guaidó es simplemente una pieza en el sofisticado engranaje que tiene Leopoldo López y Voluntad Popular para armar su plataforma de operación y de operatividad política. Una pregunta que tenemos que hacernos, y es una de las preguntas de esas cosas que Leopoldo López nunca contesta y nunca va a contestar, salvo que su esposa diga alguna de esas ocurrencias que ella tiene. Pero Leopoldo López no puede justificar de dónde está sacando el dinero para viajar por todo el mundo. ¿Quién paga los gastos de Leopoldo López? ¿Cuál es el trabajo que hace Leopoldo López? ¿Cuál es la actividad productiva que él genera para producir el dinero que le facilite, le permita a él moverse y financiar esa inmensa maquinaria, esa red de tráfico y de, digamos, de corrupción que ha ido creciendo en torno al interinato? Bueno, la respuesta está en los escándalos que ha sido parte ese amponato interino que tampoco ellos han respondido. Así como Leopoldo López no puede explicar de dónde saca el dinero porque tendría que admitir de dónde lo está sacando. Tampoco Juan Guaidó pues rinde cuentas de cómo se está gastando los activos, el dinero, los recursos de la nación venezolana que los chavistas no pueden gastar porque Estados Unidos los tiene congelados, pero entonces estos corruptos lo utilizan para financiar sus actividades. Esto nosotros pensamos que va a tener un punto final en los próximos meses porque da la impresión de que Estados Unidos ya le puso un finiquito a, digamos, a estas actividades que están haciendo y de estas distribuciones de dinero que, como lo hemos reclamado muchas veces, no hay manera de que ellos entreguen cuentas. No hay forma de que Juan Guaidó entregue cuentas de su gestión como presidente de esa Asamblea Nacional. No hay forma de que Guaidó entregue cuentas de su gestión como presidente supuestamente encargado de la República. Menos aún vamos a esperar que Leopoldo López nos diga de dónde está sacando el dinero. Y no es para que la señora Tintori, pues, en una de sus ocurrencias diga bueno, es que hemos hecho recolectas y estamos pidiendo dinero. No, ellos, el esquema de gastos para respaldar la operación política de Leopoldo López, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y esto no hay otra manera de explicarlo, que ellos están prácticamente saqueando los recursos a los cuales tienen acceso por la vía del gobierno interino. Entonces, aunque resulta una obviedad, pero a veces a la gente se le olvida que no es Juan Guaidó con quien estamos lidiando acá. No es Juan Guaidó, es realmente, es Leopoldo López. Cada vez que se habla de esa falsa oposición, cada vez que se habla de Juan Guaidó, en realidad lo que estamos hablando es del dueño, del titiritero que maneja a Juan Guaidó, quien es simplemente puesto allí para que él ocupe, diga algunas cosas que convienen a Leopoldo, pero en realidad quien está manejando y quien sigue manejando los hilos de ese sector de la falsa oposición, no es otra persona, que Leopoldo López. Y todo esto viene determinado simplemente para justificar la obsesión que él tiene de que él tiene que ser sí o sí presidente. Esta obsesión lo lleva a él prácticamente a tener un desconocimiento total de las realidades que se están manejando en el país. Eso de plantearse gobierno con los chavistas, eso de tratar de ahora plegarse al régimen, justamente en uno de los momentos donde el régimen en su componente militar está experimentando una crisis importante, pues simplemente obedece a un ejercicio de la más absoluta miopía política porque ellos seguramente también han sacado las cuentas y han llegado a la conclusión de que, bueno, si no es posible en estos momentos ser parte, la cabeza de ese gobierno que ellos quisieran, por lo menos recibir los beneficios. Y esa es otra de las cosas por las cuales nosotros cuestionamos de manera, digamos, tan definitiva los planteamientos o las posiciones políticas de Leopoldo López porque todo lo de él se reduce simplemente a heredar el Estado chavista. Él estaría conforme en ser presidente de la República con esa Corte Suprema de Justicia, con esa Asamblea Nacional y lo más grave, con las mismas mafias, dejando intactas, las mafias políticas, militares y financieras con las cuales él perfectamente se podría entender del chavismo en la medida en que, por supuesto, a él le permitan ser presidente de la República. Afortunadamente, para los venezolanos, cada día son muchos más las personas que entienden que estamos frente a un engaño y por eso es que, aunque el propio Leopoldo López salga ahora como un abanderado de que van a hacer un sacrificio y que en nombre de salvar a Venezuela van a decidir con un pañuelo en la nariz, van a ir a esas elecciones que ellos no quisieran ir, pero que lo van a hacer para hacer un sacrificio más por el país. La gente entiende que esto no es más que un engaño de Leopoldo López, que es un engaño de la falsa oposición y que frente a esto lo que hay que hacer es mantener la claridad y en el ejercicio de esa claridad y de esa inteligencia que caracteriza a los venezolanos, nosotros tenemos que comenzar por ejercer nuestro derecho a liquidar y a romper con cualquier vínculo que haya con esa falsa oposición. Esa falsa oposición solo se representa a sí misma y específicamente representa los intereses de un grupo que estaría dispuesto a negociar, a cohabitar y a entenderse con el chavismo como lo ha hecho en los últimos 20 años. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!